Una campaña es muy fácil prometer, prometer y prometer. Yo te propongo cosas reales. Gestión de crédito y seguro social para los trabajadores del volante. Más recursos como lo he hecho hasta ahora para carreteras, escuelas y hospitales. Y seguridad pública para que tú y tu familia vivan con mayor tranquilidad. Este 2 de julio, dame tu confianza. Tú ya me conoces. Quiero ser senador para que Guerrero siga hacia adelante. Con Ángel Aguirre, ¡Dalo por hecho! PRI y Partido Verde.